¿Qué pasó perros? ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren chachi, como los botes, como por ejemplo este bote que tengo atrás de mí. Es correcto señores, otra entrega más que se aproxima, gracias a Dios, de este Golf MK2. Vamos a platicarles un poco de este Golf MK2. Bueno señores, se trata de un Golf 1991 que nosotros recibimos aproximadamente hace una año y medio. El auto se recibió sin motor, se recibió sin interiores, venía prácticamente desarmado de adentro y pues no tenía nada de máquina. Todo obviamente se lo habían quitado porque parece ser que se lo pusieron a otro coche, quién sabe. El chiste es que me contacta este cliente que bueno, es de California y me comenta que el vehículo bueno lo compró aquí en México y su idea era hacerle algo chachi para podérselo llevar a California. En este caso primero estábamos platicando de meter un motor BR6, después optó bueno por meterle un motor de Golf R32. Se consiguió el motor y se empezó a hacer la chamba. Lo primero que le hicimos bueno fue la bahía rasurada, que ya saben que es quitar todo el cableado, dejar completamente limpio, para después obviamente subir ese swap. Vamos a ver ese swap. El swap. Sí, este es el swap. Así como el dorito, dejará bueno. Así está el swap. Se trata de un motor proveniente de un Golf R32, que saben que bueno, es una máquina 6 cilindros con 24 válvulas, con cilindrada 3.2 litros, que nos arroja aproximadamente 250 caballos en el Golf R32. Estamos hablando que a lo mejor en este vehículo, y digo a lo mejor porque no tengo un dinamómetro, no puedo saber, pero sí puedo casi decirles que ha de tener unos 280 caballos, 300 caballos aproximadamente este poderoso MK2. La admisión la pintamos bueno en color verde, porque tratamos de que nuestros swaps tengan un look diferente a lo normal, que lo normal sería instalar el motor tal cual como viene en el MK4, pero en este caso le dimos ese toque verde para que se viera mejor, se viera chachi, como me gusta. La bahía rasurada, pues bueno, quitar completamente el cableado, la mayoría del cableado, esconderlo, para que bueno, nuestra bahía se vea limpia, nuestro swap se vea limpio, aparte de que es un coche que puede ser de uso diario sin ningún problema, que es un coche funcional y aparte tenga una estética perfecta, que se vea demasiado clean, dejamos obviamente su depósito de anticongelante original con su anticongelante G13, acompañado bueno de unos ventiladores de Golf BR6, fabricamos lo que fue el intake en acero inoxidable, en una sola pieza, bueno esto para que el MAF no se viera por la parte de arriba y no llevara tantas abrazaderas y nos diera también esa limpieza que nosotros estamos buscando, conseguimos la bayoneta nueva original, ya que la que traía estaba quebrada, pintamos lo que fue la tapa de punterías en negro satinado, normalmente siempre las pintamos negro piano, pero bueno en este coche intentamos poco a poco ir haciendo cosas distintas, entonces jugamos lo que es satinado con brilloso, que fue lo verde brilloso y lo negro satinado, acoplamos lo que fue un cople de silicón forche, forche pues más bien, forche para que no se escuche tan laco, forche, forche mejor, así más profesional, las mangueras, bueno las mangueras del sistema de enfriamiento son mangueras que nosotros acoplamos de diferentes vehículos, no hay como tal una manguera exacta que quede en el swap, lo hemos venido mencionando en bastantes de nuestros trabajos, que bueno nos toca estar buscando peleándonos con el de las mangueras para poder conseguir algunas mangueras y cortarlas y adaptarlas a conforme nos quedan perfectas en los swaps, esto obviamente con el paso del tiempo pues vamos agarrando lo que son números de parte y todo eso de mangueras, para en ciertos swaps ya saber que mangueras comprar para poder hacer lo que es la modificación sin tardar tanto tiempo, la transmisión, bueno la transmisión se dejó una transmisión de 5 velocidades de BR6, igual flechas de BR6, el sistema de escape bueno fabricamos lo que fueron headers desde la parte obviamente de la cabeza hasta la parte de atrás de 3 pulgadas con resonador rush, el resonador rush es un resonador que venimos manejando ya, que se escucha bastante rico, hace un ruido excitante que en un momento más lo van a escuchar y pues aparte le da un desfogue mucho mejor a si le hubiéramos dejado una línea más delgada, prácticamente nosotros trabajamos el 100% lo que fue swap tanto de motor como de frenos y suspensión, no trabajamos lo que fue pintura de carrocería, no trabajamos nada del frente, no trabajamos interiores, no hicimos nada más que lo que fue el tema del swap, el coche a pesar de que vino desarmado y todo tiene muy buena línea, no quiere decir que sea un proyecto 100% terminado, pero es un proyecto que lleva un bastante buen comienzo, así lo puedo decir bastante buen comienzo, porque creo que empezó por lo más difícil creo yo, que es el swap, ya tiene bahía y swap o sea que puede pasarse a todo lo demás sin ningún problema y sin tener que desarmar nada aquí. En los interiores, bueno, trabajamos prácticamente en la instalación de los asientos, unos asientos que nos mandó el cliente y el tablero también que nos mandó un cliente que fue un tablero rígido, es un tablero que es como de plástico, ya no es de cartón, los asientos bueno fueron tapizados, desconozco con quién, pero fue un trabajo que se ve bastante bien, no es así que que digamos algo súper guau, pero es algo que le da un toque demasiado elegante, sobre todo la tela en medio se ve bastante chingón, vamos a, vamos a verlos, pero ahorita, espérenme, ahorita, ahorita. Vamos a hablar de suspensión. La suspensión y puedo hablar un poco de los frenos que son rojos como mi vaso. Se trata de los siguientes, señores. Se trata, señores, de unos frenos de Golf MK3 BR6, los cuales adaptamos los cálipers y los discos. Todo esto se metió nuevo de mío, ¿sí? Balatas nuevas cerámicas, seguros nuevos de cálipers, pintura de cálipers en color rojo y discos nuevos. Esta vez, no sé por qué no los ventilamos, pero ya tomamos freno bien. La ventaja de esto, bueno, es que al tener un motor grande, necesitábamos de unos frenos grandes para poder, obviamente, parar esta máquina. Instalamos estos frenos delanteros y también instalamos los frenos traseros, igual de BR6, igual los pintamos rojos, igual con sus balatas nuevas cerámicas, igual con sus discos no perforados. En suspensión, bueno, en suspensión no les puedo hablar porque prácticamente no se ve nada aquí, pero trabajamos con una suspensión de la marca Fight & Industries, que bueno, es una suspensión, no es de un gran costo, tampoco es barata, pero es una suspensión de verdad bastante, bastante chingona, bastante suave, aparte de ser un coilover que tiene ajuste de altura o no tiene ajuste de dureza y eso lo hace bastante completo para este tipo de vehículos, ya que nosotros lo que buscamos es una suspensión que aparte de que tenga, obviamente, que el coche se pegue al piso literal en las curvas, que no sea una suspensión que se la pase botando, que parezca escanica, realmente es una suspensión muy suave y se maneja como coche original, o sea, eso me super mama, o sea, me fascina eso, es algo, algo rico, algo rico como yo, así chico. Bueno, la parte de atrás del coche, obviamente, es una parte de mis favoritas porque se genera un sonido precioso, así como unos colibrís, ah, los colibrís ni hacen ruido, este, no sé, un ruido chachi, güey, un ruido que se escucha excitante, güey, y pues obviamente hay que encenderlo para que puedan saber qué pedo, ¿no, güey? Este, este, Alexa, prende el coche. Disculpa, no te entendí. Ok, no me entendió. ¡Gorda! ¡Vende el carro, güey! Es un ronroneo rico, o sea, es bastante rico, empiezan así como... Y bueno, ya es algo así. Dale uno, papi. ¡Hostia, tío! ¡Otro! ¡Oh, bien! ¡Más! ¡Quiero más! ¡Más fuerte! ¡Oh, yeah! ¡Otro! ¡Yeah! Gracias, Alexa. Digo, gorda. Creo que me he quemado la camisa, tío. Yo sé que se excitaron igual que yo. Que lo gritas, quieres más y más y más y más como cuando haces, como cuando haces de cenar o algo así, ¿no? Que te gusta mucho ese pedo. Sistema de escape es un resonador rouge y suena bastante rico como pudieron darse cuenta. O sea, hay los headers hasta atrás, 3 pulgadas, con acero inoxidable, o sea, ese ruido del acero inoxidable es muy diferente a los tubos de tubular que les ponen a unos caras a otros coches. O sea, este ruido es bastante chachi, o sea, como... Yo no lo hago igual, pero algo así similar, güey. Es que yo no tengo acero inoxidable en la garganta, es por eso. El interior, señores. El interior, pues, muy básico. Es un interior que, bueno, el tablero se cambió porque el que traía estaba prácticamente deshecho. Estaba todo tronado. Se le instaló este nuevo tablero, bueno, que nos mandó el cliente. También venía, obviamente, con el clúster también dañado. Inclusive el clúster venía pegado con fibra de vidrio en la mascarilla. Tuvimos que, obviamente, cambiar el clúster porque ocupábamos uno de revoluciones y uno más bonito para que, obviamente, el proyecto quedara mejor. Y, bueno, pusimos lo que fue estos botones ciegos y el botón ciego del estéreo porque, bueno, no cuenta con estéreo. Y aquí, pues, tenía muchos agujeros. También el del brake no lo traía. Entonces instalamos nosotros esos artefactos para que se viera, obviamente, más limpio. Prácticamente el interior no tiene nada extravagante más que las cosas originales que debe llevar. Pero, bueno, los asientos, los asientos me llaman un poco la atención porque, bueno, la parte interna del asiento viene forrado en una tela, bueno, que traían los MK3. Una tela que traía el MK3, el 2 litros. Traía esta tela y se veía bastante, bastante rico, bastante chachi. Y, bueno, adaptados en este MK2 por los colores que tiene. Hace un, ¿cómo se dice, güey? Una combinación, güey. Una combinación bien, güey. O sea, se ve, de verdad, se ve bastante bien. Tapas de las puertas, bueno, las tapas de las puertas están prácticamente horribles, horrorosas, asquerosas. Poco a poco el cliente va a conseguir otras tapas en mejor estado. Y yo creo que tapizarlas con este diseño, pues, para que se vean más chingonas, ¿no? Los asientos de atrás, bueno, también nos adaptamos, hicimos la adaptación de los asientos traseros. Que, obviamente, falta que con un tapicero, ya que él lo vaya a tapizar, porque la idea de él es llevárselo a California y en California poder terminar al 100% su proyecto poco a poco allá. Entonces, con el tapicero tiene que trabajar en algunas partes del asiento trasero, bueno, para que no se vea la lámina del coche y se pueda ver como parte de la vestidura y haga, obviamente, juego con los asientos traseros. El clúster, quiero que vean el clúster. ¿Cómo empacar? Vato. El clúster, señores, prácticamente es un clúster original, ¿sí? De un GTI, que, bueno, este nos marca en kilómetros, 220 kilómetros por hora, que estoy seguro que se los traga cagado de risa. Marca 7000 revoluciones. Y, bueno, trae lo que es su gasolina, marca gasolina, temperatura, aceite, obviamente, lo que son, pues, direccionales, ¿no? Como cualquier vehículo, las altas, ¿sí? Altas, bajas. Ahí podemos ver, bueno, que subió el de la gasolina. Y, bueno, nosotros, al encender el vehículo, tenemos, obviamente, que el foco de la batería se apaga, el foco del aceite se apaga. Esto, bueno, porque tenemos presión de aceite y la batería está cargando. La temperatura, obviamente, pues, empieza a subir cuando el vehículo empieza a generar temperatura. Vemos que las revoluciones, bueno, están en, se puede decir que en 800, más o menos, 900, por ahí, nosotros aceleramos. Y hay una, una respuesta, se puede decir que tiene un 95% exacta, porque no es 100% exacta. Pero podemos ver que, que se traga las 7000, se traga las 7000 revoluciones sin problema. Y si tuviera 10,000 revoluciones, creo que las mismas que se tragarían. Entonces, prácticamente, esto es algo, algo bastante, algo bastante chachi. Algo bastante chachi en, en estos proyectos, porque, bueno, aparte de traer un motor grande, estás teniendo funcionamiento, obviamente, en tu clúster, en tu panel de instrumentos original de tu coche. Y esto lo hace más interesante. Puesto que, bueno, en algunos swaps, pues, solamente se enfocan en el motor y les vale madre, obviamente, el tablero. Y, pues, no importa si marca o no. El velocímetro también funciona. Todo le funciona a la perfección para que, bueno, nuestro cliente vaya con una satisfacción dentro del vehículo. Que vaya viendo a cuánto va, que vaya viendo que todo le está trabajando. Y que, bueno, en algún momento, si tuviera llegar algún problema, pues, aquí el clúster le va a avisar que tiene, espero, algún detalle. Bueno, pero nos encontramos aquí con el buen Eric. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Eric, bueno, es el dueño de esta preciosa plataforma que es este MK2, que lo bautizamos como el MK2 California, puesto que, bueno, él nos visita de California en estos momentos. Y, pues, bueno, fue un cliente que por allá nos, obviamente, nos contactó y todo. Y queremos, obviamente, saber, pues, tu opinión, güey. ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo supiste de nosotros? ¿Qué te pareció el depósito anticongelante? ¿Está bonito? Platícanos. Bueno, pues, como te comentaba, el conocerte a ti fue por medio de video. Ok. Por medio de los videos de YouTube. Hay muchas referencias. Entonces, cuando publicas que vendes un motor en base a mi presupuesto, digo, bueno, pues, a lo mejor tengo el chance de poder hacer. Claro. Conforme va avanzando el tiempo, ya ves que era un 2.8 el que yo quería. Y, pues, como siempre he dicho, si vas a hacer algo, que sea un poquito algo mejor. Que lo hagas bien. Y me gustó más el 3.2. Cuando me adentré más en tus videos de YouTube, entonces dije, pues, es el lugar correcto para poderlo hacer. Dijiste, yo quiero un swap mamalón en mi golf. Pues, sí, sí. Ya ves, después de tanto tiempo, al menos ya, ya ahorita ya puedo estar aquí frente a lo que tanto trabajo me costó. Nos costó más bien. No, pues, qué bueno. Sí, la verdad es que el equipo de Sábado Sábado están muy agradecidos por la confianza que nos diste a nosotros, obviamente, para poder trabajar tu proyecto. Y que, claro, es un proyecto que, pues, poco a poco le vas a ir haciendo más cosas, lo vas a ir haciendo a tu criterio. Pero, realmente, muy agradecidos contigo porque, pues, obviamente, desde un lugar donde realmente no estamos así, güey, nos das la confianza para, obviamente, pues, hacer este proyecto, güey. Sí, sí, sí. Pues, todo es en base a referencias. Claro. Leo y veo todos los buenos comentarios, que no son uno, no son dos, son varias personas que hablan bien. Como todo, va a haber personas que hablan mal, pero son más... Tengo un chingo de apodos de toda la gente que me odia. Hola a toda esa gente que me odia. Pero sí, no, pues, qué chido, güey, qué chido que se haya logrado este sueño que tenías, güey. Y, pues, antes de pasar, obviamente, a la parte donde quiero que lo pruebes, porque una cosa es que lo veas así para, y otra cosa es que realmente lo veas en la calle, quiero darte unos detallitos, güey, que hicimos para ti. Y, manitas, ¿me apoyas con los detallitos? Una de can. Una de can. ¿Quieres salir en el video? Una de can. Saludos, saludos. Sí, saludos a Sirwe, pero así es. Bueno, el primero es una foto que, bueno, hace mi hermano, que es el que está detrás de la cámara en estos momentos. Esta foto la hicimos en la noche, en una de nuestras cabinas. Y, pues, esta es para ti, para que ahí la cuelgues y cada que vayas a salir a tu casa te persines, güey, y todo el pedo. Este, güey, es una playera, güey, que te manda de obsequio, que te manda de obsequio Eurogallery Ropa, güey. Ok. Que es una, literal, es tu carro, güey, impreso en una playera. Ok, gracias, sirve. Y esta es una sudadera, güey. Es que tú me pediste, güey, pero bueno, aquí está. Es una sudadera. No había del color de tu coche, güey, pero se hace una sudadera igual, que viene la parte de atrás de tu coche. Y, pues, viene apodado como EPSM K2 California, ¿no? Que es igual en la placa que tenemos aquí, que el coche es realmente... Oh, man, se ha caído un iPhone. Prácticamente son unos detalles que te hacemos ahí por la confianza que nos diste a nosotros por el trabajo, güey. Y, pues, que espero que te haya gustado, güey. Ante todo, que no es lo mismo verlo en fotos que verlo en video, digo, en vivo. No, pues, gracias, gracias por haber ayudado a realizar mi sueño. Y, pues, más que nada, la historia que te había comentado que trae este carro. Sí. La persona con la que a lo mejor yo en su momento deseaba que estuviera aquí, pues ya no está. Pero creo que si estuvieras, te hubiera igual de contento que yo. Y estuviera aquí contigo, güey, en estos momentos disfrutando de tu logro, güey. Pues vamos a probar este bebé aquí en compañía de Eric a ver su reacción, a ver qué sucede. Vamos a darle. Vamos. 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 Se espantó ¿Qué tal le ibas a llevar a la verga? Ya me conocen ¿Cómo soy? Viste como se enllanta wey Verga No traje ropa extra wey ¿Para qué? No mames wey, vengo sudando a la verga wey Usted no tema Bueno, yo ya me divertí Yo no tengo mucha pata wey No, no hay pedo, diviértelo a tu modo ¿Le doy de regreso wey? Sí, ahora tú te vas de regreso Y ese pues es tu cantonerita wey que rosa con la llanta wey ¡Hola men! Mejor Mejor lo agarro con la mano tío Tiene años que no, año y medio wey que no lo agarro wey Pues hoy tienes que agarrar un estándar y disfrutarlo mi papz ¡Vamos! 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 No mames wey Yo no tengo la pata pesada wey ¿Qué me dijo mamá que le dieras despacio wey ¿Tu mamá te dijo que le dieras despacio? ¡Tanto putazo que llevo wey! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya aprendí que no es buena velocidad wey Eso sí Eso sí No, entonces con más razón le vas a tener más respeto a este carro wey ¿Derecho? ¿Derecho? Sí No sé de velocidad wey ¿Cómo? ¿Qué fue? Necesito acostumbrarme wey porque hasta el pinche freno lo siento wey ¿Lo sientes raro no? Sí wey Es muy diferente a un carro estándar wey y a un carro viejito wey a un carro nuevo Pero este es un juguete tío El día de hoy Me pasas que tanto querías agarrar la pierna wey ¿Conde? Yo pensé que me querías agarrar una pierna wey por eso me diste para acá y dije ¡Ay! Digo ya se confundió Ya se confundió así quedó muy rico la neta si te gustó que bueno bueno perros pues ya nos dimos una vuelta aquí con el buen Eric que te pareció sigo temblando de como le pisas muy buen carro pues bueno nos despedimos perros espero les haya gustado este video vamos a seguirle dando y pues gracias cabrón muchas gracias a ti bueno perros pues espero les haya gustado esta cápsula que hicimos de este proyecto de entrega que es el MK2 California así lo bautizamos nosotros los dejo obviamente con esas tomas chachis del casti ya saben y bueno con el video oficial de esta chulada espero que sea de su agrado y nos vemos por la próxima oh baby y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video